Para Producción de Sentimiento, generando solo éxitos Señoras y señores, porque la historia continúa He pasado por la calle en que vives Los sentidos sentí, ven a ver la calle ya sin ti Fue fácil olvidarte, olvidarte, fue fácil En cambio sé que tú lloras por mi En cambio sé que tú sufres por mi Fue fácil olvidarte, olvidarte, fue fácil En cambio sé que tú lloras por mi En cambio sé que tú sufres por mi Música ¡Airandito! 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 ¡Tema emblema! ¡El pasaporte para el éxito! ¡Escúchalo! 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 Música ¡Airandito! 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 Solo sabes mi dolor Ay, rambito, ay, rambó Solo sabes mi dolor Ay, rambito, ay, rambó Solo sabes mi dolor Ay, rambito, ay, rambito Ay, rambito, ay, rambito, ay, rambito